Esta parte del Evangelio muestra el momento en que la Santísima Virgen había escuchado del Arcángel San Gabriel la petición que hace Dios para nacer de ella. Antes de dar el sí, pues, quiere saber cómo va a suceder esto. Porque ella ya tenía un voto de virginidad. Ante esto, el Arcángel San Gabriel le dice que no hay nada imposible para Dios. Y le muestra, le revela de parte de Dios una cosa que ha hecho que era imposible. Que su pariente, Isabel, había concebido un niño en su ancianidad. Y ya llevaba tres meses. Entonces, la Santísima Virgen, pues, al ver, pues, que iba a conservarse su voto, y por otra parte, pues, había sido la escogida para ser la madre del Salvador. Y sucede otra cosa que, pues, imposible para el poder de los hombres, pero no imposible para el poder de Dios. De que, pues, sin intervención de varón, pues, sucede esta concepción de Jesucristo en la Santísima Virgen. Cuando sale de su casa y visita a su familiar, a su prima Santa Isabel, inmediatamente, en cuanto la escucha, pues, es llena del Espíritu Santo. Y el niño que llevaba en su vientre tres meses que fue concebido, que llevaba de concebido, pues, santa de gozo, y los teólogos, pues, se llegan a afirmar, se llegan a enseñar, con certeza cierta, de que fue librado del pecado original a los tres meses de que llevaba de concebido San Juan Bautista. En la Virgen, pues, todavía más, porque fue concebida sin pecado original. No la tocó el pecado original, ni siquiera tres meses. Otro milagro más, ¿no? En la concepción de la Santísima Virgen María. Pues, este parte de la vida de Nuestra Señora, que, pues, ha formado parte del Rosario. El segundo misterio gozoso, la visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Quiero aprovechar en esto, pues, para invitar a aquellos que todavía no forman parte del Rosario Perpetuo, para que se apunten, para que se inscriban en esta devoción, en la que se comprometen a rezar un Rosario, pero Rosario, Rosario, Rosario completo, 15 misterios. Porque se ha acostumbrado a decirle Rosario a la tercera parte del Rosario, o sea, a los cinco misterios, o sea, a la corona del Rosario. Entonces, las personas que se animen a apuntarse en esta devoción, pues, sería rezar el Rosario, Rosario, Rosario completo, los 15 misterios, una vez al mes. Un día determinado, una hora determinada. Y se dice Perpetuo porque es una cadena de oración. Se trata, pues, de que las 24 horas de ese día, y así cada día del mes, esté llena. De que cuando termine de rezar uno en su casa, pues, en otro lugar, en otro momento, otra persona empieza a rezar el Rosario Perpetuo. Y así no haya hora que no se esté rezando el Santo Rosario. Y así lo hacen, pues, al momento de estar llenos los días del Rosario Perpetuo. Pero, desgraciadamente, pues, tenemos muchos huecos. Ustedes lo podrán ver aquí a la salida de la iglesia. Como es que hay algunos días en que, pues, hay cinco personas, cuatro personas apuntadas nada más. Entonces, pues, espero que se animen y muchos se apunten a esta devoción. Ahí verán ustedes el día y la hora en que se pueden apuntar. Y esto es una vez al mes, para formar parte de esta devoción. Y aquellas personas que ya están escritas en el Rosario Perpetuo, pues, los invito a que sean constantes. Porque una de las cualidades esenciales de toda devoción es que sea constante, que sea perseverante. Y que nos alcance, pues, a nosotros la perseverancia final. Entonces, el encargado de día, pues, está obligado a recordarles a los que están apuntados con él la hora en que le toca. Y después de que rezó la persona, pues, está obligado a notificar a la persona encargada de día, al jefe de día, de que sí, efectivamente, se rezó el Rosario en tal día, en tal hora determinada. Para que, pues, los que ya estén apuntados, sigan perseverantes en esta devoción. Pues, cuando la Santísima Virgen visita a su prima, a Santa Isabel, ella se llena de gozo y le dice, bendita entre todas las mujeres. Entonces, la Iglesia ha tomado estas palabras para conformar, para formular el Ave María. Unas, pues, palabras del Arcángel San Gabriel, otras de Santa Isabel, y otras que la misma Iglesia ha puesto como en la segunda parte del Ave María. Como respuesta a estas palabras de Santa Isabel, y que le llama bienaventurada, dichosa, porque ha creído lo que se le ha dicho, ha tenido fe en lo que se le ha dicho, de parte de San Gabriel, pues, ella responde con una oración. Tal vez muchas personas no saben eso. Nuestro Señor formuló una oración cuando les pidieron los apóstoles que les enseñaran a orar. Bueno, cuando recen, recen así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y les enseñó Nuestro Señor esa oración que Él formuló. Pues, la respuesta de la Santísima Virgen, cuando visita a su prima, es una oración. El Magnificat, o el, pues, así es llamado, el Magnificat, porque es la palabra con que empieza. Magnifica mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Aquí veremos brevemente, pues, una explicación de esta oración. Que espero que mínimo en este día la recemos todos en algún momento del domingo. Y, pues, qué mejor que la rezarla todos los días de la semana. Hay quienes hasta la llegan a integrar como parte de sus oraciones de la mañana o de la noche, o la rezan durante el día. Y cuántas gracias ordinarias y extraordinarias se han, han quedado testificadas por aquellos que tienen la devoción de rezar el Magnificat. Pues, en el canto del Magnificat, la Santísima Virgen honra a Dios por todas las obras que hizo en ella. Y los beneficios que dio a la humanidad entera por medio de ella. Mi alma engrandece al Señor. No dijo, engrandeció o engrandecerá, sino engrandece, para hacer ver su ocupación constante de alabar y bendecir a Dios. Y es que la Santísima Virgen estaba constantemente delante de la presencia de Dios. Y ya sea que lo alabara y lo bendijera por medio de oraciones o por medio de obras, o por sus mismos descansos y recreaciones. Cada obra la convertía en oración al ofrecérsela a Dios. Algo que, pues, también podemos hacer nosotros, a imitación de Nuestra Señora, ofrezcamos todas nuestras obras para que también se conviertan en oración constante a Dios. ¿Y qué sigue de la oración? Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Que nosotros tenemos bienes materiales, nos puede darle alegría legítima por eso. Muy bien. Que tenemos salud, pues, nos podemos alegrar por eso. Pero sube de nivel, de valor, esa alegría, si la tenemos de los bienes del alma. Que es la virtud, que es la gracia santificante. Y todavía más, esa alegría se eleva todavía más al alegrarnos, no por los regalos de Dios. Sino que nos alegremos en Dios que da esos regalos. ¿Nos alegramos en Dios? Pues nos da ejemplo de hacerlo así la Santísima Virgen cuando dijo, Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Continúa. Porque miró la pequeñez de su esclava. La pequeñez de María es la causa de su exaltación. Es atraído Dios por la humildad de cualquier criatura. Pues, señalas, enseña San Bernardo, que esto fue lo que atrajo la mirada y los privilegios de María, la humildad que ella tuvo en su vida. Miró Dios a la Santísima Virgen para usar con ella de gran misericordia. Si nosotros reconocemos nuestra pequeñez, entonces nos disponemos a recibir los dones de la misericordia de Dios. ¿Lo hacemos así? ¿Reconocemos nuestra insuficiencia? ¿Reconocemos nuestra nada? ¿Reconocemos nuestra pequeñez? ¿O nos andamos pavoneando? ¿Nos andamos engrandeciendo nosotros? ¿Nos andamos ensoberveciendo? ¿De qué yo puedo esto? ¿Yo puedo lo otro? ¿Yo hice este éxito? ¿Hice este otro? ¿Cuántos logros en mi vida? Si hacemos eso, aparte de soberbios, nos estamos quedando con la gloria que a Dios pertenece. Para no tener esa vana gloria, hay que dársela a Dios. ¿De qué manera? Pues, reconociendo esos talentos que tenemos recibidos de Dios. Reconociendo esos logros, esos éxitos, que no los hubiéramos obtenido si no fuera por la ayuda de Dios. Así que, no está peleado con la humildad reconocerlo y decirle, pues, gracias a Dios que tengo esos talentos. Gracias a Dios que se consiguió tales éxitos. Y así de esa manera, nos libramos de la vana gloria y de ser soberbios. Cada vez que rezamos el Ave María, le damos mucho gusto a la Santísima Virgen. Porque le recordamos ese momento feliz de haber recibido a nuestro Señor en la Anunciación, en la Encarnación. También alabamos a Dios y salimos beneficiados nosotros. Tres cosas suceden, pues, cuando la alabamos y bendecimos en el Ave María. También en el Magnífico. Y así, pues, cada uno de nosotros ha de borfear a ser uno de los muchos que le llaman bienaventurada. Ella es bienaventurada porque creyó, como lo dijo su prima Santa Isabel. Ella es bienaventurada porque llevó en su vientre al Salvador. Y mucho más bienaventurada porque oyó las palabras de Dios y la guardó. O sea, la practicó. En la predicación del Evangelio de nuestro Señor, hubo un momento en que una señora, pues, viendo la grandeza de nuestro Señor, la sublimidad de su doctrina y lo extraordinario de los milagros, llegó a decir palabras en alabanza de la madre de aquel ser extraordinario que estaba delante de ella. ¿Y qué le dijo? Bienaventurada aquella persona que te llevó en tu vientre. Estaba haciendo alabanzas a su madre. ¿Y qué dijo nuestro Señor? Pues, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la practican. Pues, la Santísima Virgen tuvo esa doble bienaventuranza, esa doble felicidad de ser madre del Salvador y oír la palabra de Dios y practicarla. Continuamos con el Magnificat. La Santísima Virgen trajo a su memoria el beneficio de ser madre de Dios y permanecer con el voto de virginidad que había hecho. No hay imposibles para Dios, le dijo el arcángel San Gabriel, y pues ella conservó este voto y a la vez fue y es madre de Dios. Con su unipotencia las hizo y con su santidad quiso hacerlas para que su nombre fuese santificado y glorificado por todos los siglos. No va en contra de la humildad reconocer los dones porque nos atribuimos a nuestros merecimientos, sino a la unipotencia y misericordia de Dios. La Santísima Virgen engrandece a Dios no solamente por los beneficios recibidos, sino por otros muchos que esperaba recibir y no solo por los beneficios propios, sino por los que reciben todas las naciones, alegrándose de que la misericordia de Dios sea continua, infinita y sempiterna. Podemos decir nosotros pensando en todo lo que hemos ofendido a Dios, pues pues no merecemos más que pues llegue ya el castigo a este mundo y nuestro Señor nos sigue y nos sigue esperando y alargando sus beneficios muchas veces más. Pues no seamos tan duros para convertirnos y acerquémonos a los sacramentos, a la enmienda de nuestra vida. ¿Qué más dice la oración del Magnificat? La oración del Magnificat hizo obras poderosas con su brazo. Las obras de su omnipotencia, como la creación del mundo, la salida de su pueblo en Egipto, la encarnación, estaban en la memoria de la Santísima Virgen cuando reza esta parte de la oración. Lo que suele hacer Dios conforme a su bondad y así le glorifica, porque con su brazo suele hacer obras poderosas cuando quiere y con quien quiere y como quiere, y como las hizo en el pasado, las hace y las hará en el futuro. Se alegra la Santísima Virgen por tanta misericordia de Dios que hace a la humanidad. Pero, como enseña San Bernardo, Dios nuestro Señor camina con dos pies, con la misericordia y con la justicia. Y este cántico del Magnificat nos hace ver que Dios tiene esos dos pies. Primero mostró la misericordia y ahora va a mostrar un poco de su justicia. Cuando dice la Santísima Virgen, desbarató a los soberbios. Otro título para glorificar a Dios no es solamente la misericordia, sino también por las obras que muestra de su justicia, castigando a los soberbios. San Gregorio Magno enseña, pues, que es el pecado capital, pues, número uno, la soberbia, y acompaña a todas las demás pecados capitales. Así podemos decir, podemos afirmar, pues, que tiene algo de soberbia el que comete todos los demás pecados que no sean la soberbia sola. Pero viene la justicia a ponerle fin tarde que temprano. Así el ladrón se alegra porque no lo descubrieron, pero tarde que temprano la apagará. El fornicario se alegra porque pudo seducir a una mujer, pero tarde o temprano será castigado. El mentiroso se alegra porque se libró de un regaño usando de la mentira, pero tarde o temprano sabe, se sabe lo que hizo. Como van a decir yo de los mayores, lo que no quieres que se sepa, no lo hagas. El choo es de su trono a los poderosos. Sigue hablando, pues, de la justicia de Dios y de cómo trata a los soberbios y cómo trata a los humildes. El choo de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Hubo poderosos que no les quitó el trono. ¿Por qué? Porque fueron humildes y desgraciadamente, pues, también ha habido personas que no tienen ningún poder sobre la tierra, pero son soberbios. Así que, tengamos algún poder de autoridad o no, pues, conservemos o adquiramos esa virtud que atrae las miradas benevolentes de Dios, que es la humildad. Y terminamos con uno de los últimos versos del Magnificat. Aquí tenemos dos títulos poderosísimos para regocijarnos en Dios y movernos a alabarle con la Santísima Virgen, que fue la que compuso esta oración. Uno, es el cuidado y providencia que tiene de mirar por los que ha tomado a su cargo como hijos suyos, acudiendo personalmente a remediarlos. Por el bautismo somos hijos de Dios, nos llamamos hijos de Dios, dice San Juan, pues, nos llamamos y lo somos, pues, hay que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. El otro título es la fidelidad grande que tiene Dios en cumplir las promesas que ha hecho a nuestros padres, cumpliéndolas en todos sus descendientes. Pues, espero que esto nos ayude a rezar con mayor fervor, con mayor comprensión, esta oración que espero que la hagan hoy y todavía mejor si la hacen toda la semana y todavía mejor si la hacen parte de sus oraciones diarias, ya sea de la mañana o de la noche. Que Dios tu señor y la Santísima Virgen María nos ayuden a engrandecer el nombre de Dios como lo hizo ella en esta oración tan grande como el Magnificat. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.